La relación con un psicópata siempre es una experiencia traumática. No todos los psicópatas son delincuentes ni cometen delitos, pero siempre la vida a su lado es difícil. Solamente por dar algunos detalles de cómo es un psicópata vamos a citar ciertas características que tienen. Son falsos. Tienen una conducta irresponsable en el trabajo. Manipulan a los demás a su favor. Agreden a los demás. Destruyen tus pertenencias. Violan las reglas. Fingen estar enfermos. Les falta empatía. Mienten constantemente sin ninguna vergüenza. Son impulsivos. Son negligentes con sus hijos y familiares. No tienen ningún remordimiento por las consecuencias de su conducta. Justifica de manera superficial sus comportamientos. Es irresponsable en las finanzas. Podría lastimarse a sí mismo y a los demás. Se considera arrogante. Estas son solo algunas de las características que suelen reunir los psicópatas. Por todo esto, enfrentar a un psicópata, convivir con un psicópata, siempre es una tarea muy difícil. La psicopatía es un trastorno que en la actualidad no tiene ninguna cura. No existe ningún tratamiento ni terapia para esta conducta. Por ello, tratar de cambiar a un psicópata no es una opción. Vamos a proponer, por tanto, dos alternativas. La primera alternativa, si es que es posible, es romper definitivamente con él. Puede parecer duro, pero en realidad es la mejor alternativa que hay. Recuerda que el psicópata no tiene amigos. Si tienes una relación sentimental con él, ten cuidado. Rompe de una forma pública, de forma que se enteren tus amigos y familiares. Y cuando te encuentres con él, trata de que haya otras personas presentes. Recuerda que es un ser manipulador y traicionero. Y no va a estar dispuesto a perderte con facilidad. Los psicópatas tienen un gran sentimiento de propiedad. Por lo tanto, consideran que aquellas personas a las que manipulan les pertenecen. En segundo lugar, no sientas culpa por la ruptura. Tienes que tener claro de qué persona se trata. Y de que la ruptura es la única alternativa que te queda. Es la única forma de que recuperes tu vida. La culpa es un arma que el psicópata sabe manejar muy bien. Será la víctima para que seas tú quien sufra por esa ruptura. En tercer lugar, escucha tus instintos. El miedo es una respuesta de defensa. Cuando lo sientas, hazle caso. Si la relación con una persona te atemoriza, es una señal que te está enviando tu cerebro para que lo evites y no sufras más daños. Apóyate en tus personas de confianza, familia, amigos. Cuéntales lo que te ocurre y los pasos que estás dando para finalizar esa relación. Si es posible, que te acompañen cuando esta persona esté cerca. Así, el psicópata se controlará un poquito más, ya que no querrá enfrentarse a otras personas. Distanciarse de una persona con la que has compartido tu vida o has tenido una fuerte relación siempre es difícil. Por tanto, no te sientas cruel. Recuerda que para recuperar tu vida no tienes otra opción. No ha sido tu culpa cómo es esa persona y no es tu culpa tener que dejarlo. La segunda opción que existe, la primera era dejar al psicópata, la segunda es tener que convivir con él. No siempre puedes apartarte, bien porque sea un familiar cercano, un hijo, un esposo, unos padres, o bien porque sea una persona con la que te relacionas socialmente, ya sea un compañero de trabajo, un compañero del grupo, un vecino. En muchas ocasiones nos vemos obligados a mantener la convivencia, porque no nos queda otra alternativa. En ese caso, como ya sabemos que mienten, que tergiversan los hechos, siempre para conseguir sus deseos, hemos de tomar las siguientes precauciones. No creer nunca lo que nos cuenten hasta que hayamos comprobado personalmente la veracidad de sus historias, ya que son mentirosos y manipuladores, y todo lo que dicen está enfocado a conseguir sus objetivos. No sentir culpa. La culpa es un arma que manejan con mucha frecuencia y la utilizan para controlar a los demás. Se hacen las víctimas para conseguir que te sientas culpable de la situación que están atravesando. Establece unas reglas firmes en tu relación con él y nunca las rompas. Él tratará por todos los medios de hacerte saltar las reglas, pero has de ser firme y no ceder. Esto va a hacer tu vida un poco más fácil cuando el psicópata entienda que no te saldrás de aquello que has acordado. Él tiene que tener claras las consecuencias de su comportamiento. En segundo lugar, nunca le prestes nada. Ni dinero, ni objetos personales, absolutamente nada. Los psicópatas no tienen conciencia del valor de las cosas, ni del dinero, ni de objetos personales, ni de recuerdos, de nada. Con lo cual, lo más fácil es o bien que lo pierdas, o bien que él lo utilice para chantajearte. En tercer lugar, prepárate para una lucha prolongada. Si tienes que convivir con él inevitablemente, prepárate para una lucha permanente. Has de ser paciente, pero inflexible. Cuantas más reglas de conducta establezcas, más fácil será tu vida. Tienes que conseguir no estar discutiendo cada aspecto en cada momento, sino que haya unas reglas que regulen toda vuestra relación. Entrar en una guerra por cada decisión que tomas va a minar tu moral. Puedes evitarlo estableciendo unas reglas claras de comportamiento y cuando alguien la rompe, cuando esta persona la rompe, tiene sus consecuencias. Y esas consecuencias tienen que ser inevitables. No caigas en el engaño de su encanto. Son personas que saben manejar muy bien su atractivo personal. Y si ven que por las malas no consiguen sus objetivos, lo intentarán con halagos y zalamerías. Al psicópata tienes que verlo siempre como un actor, que interpreta un papel según sus intereses. En unas ocasiones será el chico malo, en otras será el chico bueno, el encantador. Y en quinto lugar, mantén ocultas tus debilidades. Nunca caigas en la trampa de contarle cuáles son tus debilidades, porque inmediatamente él las va a usar contra ti. Si sabe que te preocupas por tu peso o porque tienes dificultades en el trabajo, le estás dando armas para que te ataque. Nunca olvides con quién tratas, nunca te confíes. Establece unas reglas claras y sé inflexible con ellas. Esto te protegerá y te hará tu vida un poco más fácil. Soy Antonio de Vicente. Si te ha gustado este vídeo, puedes suscribirte y darle a la campanita para recibir nuevas notificaciones. Si quieres hacerme alguna consulta, puedes dirigirte a los comentarios de este vídeo o también a través de mi correo electrónico antoniodevicente24.com Muchas gracias.